Te intenté de amar Este tiempo solo pude estar Tal vez puedas enseñarme a amar Tal vez La estoy pasando mal Tú no tienes que hacer mucho más Lo que tú me enciendes a tomar Yo voy mirando La calle está vacía Nadie juzga mi vida No puedo ver cuando te vas Dije La luz me cegará No dormiré sin sentir tu toca Dije La noche me ahogará Si mal me siento en ti puedo confiar Hey, hey, hey El tiempo se acabó En el cielo te vas a brillar Por eso no dejó de acelerar Baby La calle está vacía Nadie juzga mi vida No puedo ver cuando te vas Dije Dije La luz me cegará No dormiré sin sentir tu tocar Dije La noche me ahogará Si mal me ahogará Si mal me siento en ti puedo confiar Si mal me siento en ti puedo confiar Yo chavo por hacértelo saber Por el tiempo no lo diré Que no te dejaré esta vez Dije La luz me cegará No dormiré sin sentir tu tocar Hey, hey, hey ¡Ey! 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 ¡Bicha! ¡Uuuh! ¡Guaya! ¡Ey! ¡No dormiré sin sentirte! ¡Suscríbete al canal!